¡Hola amigos! ¿Cómo están? Espero estén muy bien, yo soy Daniela y el día de hoy les traigo un nuevo video aquí al canal. El día de hoy les traigo otro episodio de la serie de papelería casera porque ya la mayoría vamos a regresar a clases, entonces creo que es el momento perfecto para poder tomarnos un tiempo y crear algunas cositas para este regreso a clases. Les traigo varias ideas que sé que les van a gustar mucho porque están muy lindas, se me hicieron muy tiernas, entonces espero que les guste. Les voy a dejar todas las plantillas de todo lo que utilicé, lo que imprimí aquí abajito en la descripción para que vayan a checarlo, ahí lo pueden descargar todo. Ahora sí comencemos con el video. La primera idea es el papel kraft decorado porque tenemos estas ideas de inspiración, entonces vamos a hacer varios diseños para que podamos utilizar tanto en nuestros apuntes como en el bullet journal. La impresora que voy a estar usando para todo lo del video es el multifuncional de Brother. Les dejo el link de donde pueden conseguirla aquí abajito en la descripción, igual el modelo aquí en pantalla. Realmente es mi favorita porque desde hace un año que la tengo y no le he cambiado la tinta, vean, estos son los niveles y realmente imprimo de todo, stickers, imágenes, también pueden sacar copias y escanear con ella, entonces es un todo en uno. Si están buscando alguna para el regreso a clases, realmente se las recomiendo. Pero bueno, ahora sí pasando a los rollos de papel kraft decorado. Primero necesitamos el papel kraft, claramente lo voy a recortar en hojas tamaño carta más o menos y lo voy a poner en la bandeja de atrás de la impresora, que aquí es para imprimir hoja por hoja, puedes poner papel especial, por ejemplo el papel kraft o papel para foto, más o menos por el estilo. Una vez que ya imprimí todos los diseños, recuerden que tienen las plantillas aquí abajito en la descripción, voy a recortarlas porque realmente lo que pienso hacer es un blog de papel decorado, no tanto una cinta, sino tener las hojitas para poder agarrarlas con algún diseño y ponerla en el bullet journal, en las portadas, romperlas y hacer algún collage, pero además de las que imprimo, también quiero hacer otras como a mano, entonces recorté nada más el papel kraft en un tamaño muy parecido a las impresas para poder hacer los diseños con un plumón. Elegí el plumón café porque como el papel kraft es café, siento que así se ve como que más, como que combina más. Una vez que ya tenemos todas las hojitas recortadas, vamos a juntarlas, recuerden agarrarlas con unos broches para que no se les muevan y con el dedo o con algún pincel vamos a ponerle un poco de pegamento blanco en la parte de arriba, vamos a dejar secar y listo. De esta forma vamos a tener un blog y de esta forma no se nos van a despegar nuestras hojitas. Tenemos estos stickers transparentes, entonces quiero hacer algunos diseños muy padres que vi en Pinterest por ahí, pero que se vean así como transparentes para poderlos pegar en el bullet journal y que se vea lo de atrás, entonces vamos a intentarlo. Para esta parte necesitamos papel albanene, yo lo recorté en cuadritos chiquitos porque de ese tamaño quería los stickers, me inspiré en diseños minimalistas de tatuajes que encontré en Pinterest, entonces con un estilógrafo de punta fina negro me puse a copiar los dibujitos. Incluso como son transparentes pueden poner su teléfono en la parte de abajo y calcar el dibujo, entonces es mucho más fácil y la verdad es que a mí me gustaron mucho los diseños, creo que es una buena idea con estos diseños de tatuajes porque simplemente es blanco y negro. A estos no les añadí nada más, estos fueron los diseños que elegí, también pueden pegarlo en un blog, pero yo lo guardé en una bolsita. No sé si han visto estos calendarios que luego venden que son como pizarrones, la verdad es que están más caros de lo que yo me imaginaba cuando andaba buscando uno, entonces les voy a traer una forma de personalizarlo y que no tengan que estarlo dibujando siempre cada mes ni cambiarlo ni nada, les va a servir mucho. La impresora tiene un software en donde podemos configurar toda la parte de la impresión y lo que hice fue imprimir esta plantilla que hice en el iPad, la dibujé, entonces también les dejo la plantilla aquí abajito y con mica de plástico la voy a enmicar, ahora sí que como dice el nombre, ¿verdad? Todo esto para que después podamos escribir con un plumón para pizarrón blanco, todo lo que sea de la semana, podemos poner el nombre del mes, todas las tareas, los números de los días y después vamos a poder borrarlo fácilmente, de esta forma no tenemos que comprar un pizarrón ni renovarlo, simplemente sirve de nuevo cuando lo borremos. No sé si han visto estos libritos que te traen varios stickers de frases, palabras o así, con los que luego puedes hacer collage para que se vean súper bonitos tus apuntes o tus portadas en el bullet journal, los de la escuela, pues tengo la herramienta perfecta para que podamos hacer uno de ellos. Para esto voy a utilizar el rotulador electrónico de Brother con el cual vamos a poder hacer etiquetas de todo tipo, pueden hacer etiquetas para marcar su material, para organizar algunos cajones, cajas, con esto vas a poder personalizar las etiquetas, tiene muchos tipos de letra, símbolos, emojis, marcos y también hay cintas de diferentes colores, lo cual me parece perfecto, pero en este caso voy a hacer muchos stickers con frases y diferentes tipos de letra y cositas, todo que esté decorado para poder guardarlas en una bolsita y que sea como mi bolsita de stickers de frases, ¿saben? Y cuando yo haga alguna planeación en un bullet journal o algún collage, voy a sacar de ahí una frase y pegarla. Incluso tiene diseños ya predeterminados para que sea mucho más fácil el hacer los stickers. Yo sé mucho de organizarme en listas, yo amo hacer listas de pendientes, de cosas por hacer, entonces siempre estoy utilizando todos estos memo pads y quise intentar también hacer mi propia versión, tanto impresa como a mano, entonces vamos a probar. Voy a imprimir un diseño de notitas, que son este súper súper sencillo, pero me gusta que trae los garabatos alrededor. Como pueden ver lo imprimí de cuatro en una hoja de tamaño carta, entonces vamos a poder recortarlos para tener cuatro y de nuevo hacer un pequeño block. Si gustan pueden imprimirlo en papel de sticker para hacer un block y que además sean stickers, entonces cuando lo despeguen van a poder pegarlo directamente. Además de este también podemos añadir diseños hechos a mano, aquí les voy a dejar algunos ejemplos, simplemente necesitamos un plumón y hojitas blancas recortadas al tamaño que ustedes prefieran. Y por último tenemos esta opción de memo pad súper lindo, la verdad es que me inspiré en este totalmente, es uno que yo tengo, pero quise hacer diferentes versiones. Incluso les voy a dejar la plantilla de los stickers por si la quieren descargar. Para este diseño imprimí muchos dibujitos de animales, porque siento que era como que la temática, y los recorté uno por uno. Estos sí los imprimí en papel totalmente de sticker, lo pueden buscar como papel adhesivo, para que ahora sí cuando los tengamos recortados podamos pegarlos directamente. Pueden dejarlos así como stickers, imprimir todo el tipo de imágenes que les gusten, pero yo quise hacer estos memo pads decorados. Estos los hice directamente en blocks de notas adhesivas, que ya eran de un cierto color, pero ustedes pueden recortar también hojitas de colores, o hacerlo en hojas blancas. Como hice estos otros diseños, todo es cuestión de que echen a volar su imaginación, pero aquí les dejo unas ideas. Y bueno amigos, esto fue todo por el video del día de hoy, espero que les haya gustado, si es así no olviden dejar su like, también suscribirse al canal y seguirme en todas mis redes sociales que están apareciendo por aquí en la pantalla. Y díganme si quieren ver otro episodio de esta serie, igual si quieren que haga más stickers, más washi tapes, todo lo que a ustedes se les ocurra, díganme para traerles más ideas. Yo los veo en otro video. ¡Adiós! ¡Gracias!